Hey que tal amigos de Minecraft, hoy les traigo un nuevo video sobre la guía de logros de Xbox One, Windows, Playstation Espero les guste mucho el video y aquí comenzamos Este bueno para lo que necesitamos primero para obtener este logro pues sería un cerdito Que estos son fáciles de atraer si tienes zanahorias y por ejemplo aquí hay uno suelto Este si tú no tienes manera de atraerlo o algo así también puede ser con una correa Lo podemos aquí jalar entonces bueno primero que nada ya tenemos lo que necesitamos Después hice esta escalera de unos 15 bloques, 20 de altura y arriba hice una pequeña plataforma Así es que aquí venimos para arriba Vente, vente, vente Aquí está Aquí cerramos, cerramos Uy wey ¿por dónde vas? Ven hasta para acá Cerramos Cerramos Bueno ya que lo tenemos aquí encerrado ¿Qué es lo que necesitamos? Pues necesitamos una montura Que esas no son tan fáciles de encontrar Pero se puede encontrar en fortalezas del Nether, en templos del desierto Al igual aquí en la descripción te voy a dejar los lugares donde puedes encontrarla Para que te sea un poquito más sencillo También tenemos que hacer una caña de pescar con zanahoria Que pues prácticamente sería algo así Aquí está nuestra caña de pescar Y si la queremos con zanahoria simplemente lo ponemos aquí Y aquí la obtenemos Sería básicamente esta Y que más necesitamos la montura Así es que Vamos a venir aquí con mi cerdito Que le vamos a poner la montura No wey ¿a dónde vas? Ven hasta para acá Ahí está Lo montamos Y con la zanahoria Si se fijan Lo puedo guiar a donde yo quiera Entonces Lo que hacemos es que Pues aquí también tengo dos puertas Y Listo Aquí ya obtendríamos Nuestro logro Que es cuando los cerdos huelan Simplemente no es que muera el cerdo O sea simplemente es Infrigirle un buen daño Desde una altura Y pues bueno ya si Si quieres volverlo a hacer Pues lo puedes hacer las veces que quieras Hasta que te dé el logro Pero estoy seguro que la primera vez te lo va a dar Así es que bueno Aquí otro cerdito Este bueno Eso ha sido todo Espero te haya gustado el video Si te gustó Dale suscribir Y dale like por favor Así es que Voy a seguir siguiendo Voy a seguir Subiendo más videos de estos De la guía de logros Así es que Cualquier comentario Déjamelo aquí Y en la descripción Te dejo Donde puedes encontrar Ya sea la montura Ya sea A lo mejor Los cerditos Etcétera Muchas gracias ¡Gracias!